¿Qué es el día 14 de la preparación a la consagración? La Madre del Cielo, la Santísima Virgen, la invocamos siempre para ayudarnos, Ave María Purísima, sin pecado concebida, San Luis María ruega por nosotros. Muy bien, en los números que vamos a escuchar hoy o leer del tratado, me quiero detener, bueno, por un lado está muy clara la importancia, la centralidad de Jesucristo, eso es evidentísimo, ya está explicado en catequesis anteriores, y cómo María es el mejor medio para llegar a Jesús. Bien, yo me quería detener sobre todo en el número 122, que suele ser motivo de preguntas a veces, esta distinción que hace el santo, que la pone bastante claro, o claro, pero claro, no está haciendo un tratado de teología él, entonces vale la pena decir alguna palabrita más. Aquí en Menester Notar dice que hay dos cosas en las buenas obras que hacemos, porque también le entregamos a María las buenas obras, todo, no nos queda nada. Entonces, en las buenas obras hay dos cosas, dice el santo, a saber, la satisfacción y el mérito, o, con otras palabras, el valor satisfactorio o impetratorio y el valor meritorio. El valor satisfactorio o impetratorio de una buena obra es una buena acción en tanto satisface a la pena debido al pecado u obtiene una nueva gracia. Bueno, entonces, él une dos cosas en nuestras obras, lo que tienen de satisfacción de los pecados y lo que tiene de impetratorio. Es decir, lo impetratorio en cuanto yo hago una buena obra puede ser eso, claro, causa de que Dios me dé, me regale, que sea causa como de petición de algo, ¿no? Como lo dice, obtiene alguna nueva gracia. Una obra mía puede obtener más gracias de Dios. De hecho, las gracias actuales, Dios me da una gracia actual, yo soy dócil, esa gracia actual. Es decir, hago lo que Dios me está pidiendo que haga y vienen otras gracias también, ¿no? Por ejemplo, dar gracias a Dios también hace que Dios me dé más gracias todavía. Mis obras, entonces, son causas de que Dios me dé más gracias, son como una petición a Dios. Las mismas obras, ¿eh? Pero no me voy a detener ahí, en esta, él dice, impetratorio y satisfactorio y después, por otro lado, meritorio. Entonces, impetratorio, lo acabo de explicar, es sencillo, ¿cierto? Entonces, satisfactorio, acá me quiero detener un poquito más porque puede ayudar, no sé. Hay que satisfacer, es decir, pagar, entre comillas, reparar, la reparación a la justicia divina, al prójimo ofendido. Bueno, me detengo un poquito más en esto. Por ejemplo, hablando de la confesión, dice el Catecismo de la Iglesia, muchos pecados causan daño al prójimo. Hablando de la confesión, pero de la satisfacción en relación a la confesión. Es preciso hacer lo posible para repararlo, ¿sí? Satisfacción, reparación. Por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas, todo eso, sin duda, es un deber de justicia. La simple justicia exige eso, dice el Catecismo. Estamos en el número 1459, este texto también lo estamos ofreciendo. Pero además, el pecado hiera y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. También con Dios hay que reparar la justicia divina, su amor al sagrado corazón de Jesús herido por nuestros pecados. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Por más que me confiese, hay que reparar. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia. De hecho, se pone una penitencia en la confesión, que se une a los méritos de Cristo. Ya vamos a ver, porque obviamente, si no, es muy desproporcionado lo que hacemos con respecto al pecado. Pero bueno, tiene mucha importancia porque es dentro de la confesión, parte de la confesión. Sigue el Catecismo número siguiente. Nuestra satisfacción, la que realizamos por nuestros pecados, solo es posible por medio de Jesucristo. Y ahí también lo vamos a seguir con algo que dice San Luis María después. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos nada. Con la ayuda del que fortalece, lo podemos todo, etc. Bueno, sin Cristo no podemos nosotros satisfacer. No, siempre unidos a los méritos del Señor. Más adelante, el Catecismo, cuando habla de las ofensas a la verdad, dice, Toda falta cometida contra la justicia y la verdad entraña el deber de reparación, aunque su autor haya sido perdonado. Cuando es imposible reparar un daño públicamente, es preciso hacerlo en secreto. Si el que ha sufrido un perjuicio no puede ser indemnizado directamente, es preciso darle satisfacción moralmente en nombre de la caridad. Este deber de reparación concierne también a las faltas cometidas contra la reputación del prójimo. Esta reparación moral y a veces material debe apreciarse según la medida del daño causado y obliga en conciencia. Bueno, entonces, tiene un aspecto la reparación que es social, el comunitario para con los hermanos, debemos reparar nuestros pecados cometidos, pero también, como decíamos, satisfacer y reparar en cuanto a nuestra relación directamente con Dios. Todas nuestras obras tienen ese aspecto tan importante y no nuestras obras buenas. El autor de la carta espiritual de la abadía de San José Clairván, en la carta que habla de la vida de Santa Margarita María de la Coc, la santa al que se le apareció el Señor en su advocación del sagrado corazón, dice así, El alma que progresa en el camino de la santidad no puede dejar de considerar su pasado, deseando entonces recuperar el tiempo perdido y compensar mediante un amor más grande todos los rechazos o negligencias anteriores, todos los pecados. También se da cuenta con dolor que las diferencias de la caridad divina para con los hombres son del todo desconocidas. Quiere entonces compensar la indiferencia y las ofensas de muchos mediante un amor delicado y generoso hacia el Salvador, deseando también unirse a Cristo y participar de su obra de reparación y de salvación. Nos unimos al Señor en esa reparación. Siguiendo el ejemplo de San Pablo, completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia, Colosenses 1, 24. Benedicto XVI decía en el Santorio de Fátima el 13 de mayo del 2010, ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera mandaros como acto de reparación por los pecados por los cuales Él es ofendido y como súplica por la conversión de los pecadores? Eso obviamente lo dice el Papa Benedicto recordando esa pregunta que le hace María Santísima a los pastorcitos de Fátima. Y por eso es que el ángel le decía a los pastorcitos también, Consolad a vuestro Dios. Tenemos que unirnos nosotros a esa entrega a Cristo, con Cristo, perdón, unirnos con Cristo y entregarnos al Padre en reparación, consolar hacia el mismo Dios. Qué misterio, ¿verdad? Pero nuestras obras tienen esa parte, no tengamos duda, de satisfacción. Y también consolar el corazón de Cristo, reparar el sagrado corazón. Bueno, toda esta reparación, esta satisfacción de nuestros pecados, todo esto se la entregamos, San Luis María nos enseña a entregárselo a la Virgen. ¿Para qué? Para que ella sea, porque nuestras obras de satisfacción reparan por nosotros, resparan por los demás, que ella haga lo que quiera, que la aplique a quien quiera. O sea, que nuestras obras supliquen, el valor impetratorio que decíamos, para cualquiera las gracias que la Virgen quiera, y que satisfaga también por quien quiera. Que María tome todo lo nuestro, todo este valor de nuestras obras, y ella haga lo que quiera, que sabe cómo aplicarlo mejor a una persona, a la otra, cómo satisfacer, cómo reparar mejor al corazón de Jesús, cómo consolar mejor a nuestro Dios. Porque en manos de ella todo se hermosea. Entonces, le entregamos el valor satisfactorio de nuestras obras a María Santísima. Qué importante es entender esto. Y también le entregamos nuestros méritos a María, que esos no son intransferibles. Lo que acabo de decir es transferible. La satisfacción de mis obras se la doy a la Virgen. Que ella lo tome, que lo aplique a cualquiera, que sirva para reparar los pecados de cualquiera, ella sabe que ella administre, quién mejor que ella para administrar. Pero los méritos de mis obras, eso sí no lo puedo aplicar a otros. Los méritos son mis obras, recordamos, en el año que dice, perdón, San Luis María dice, aplicar, entonces, todas nuestras buenas obras tienen valor, él separa satisfactorio e impetratorio, en cuanto satisface por los pecados, repara la justicia divina, el corazón de Cristo, lo que decíamos, o el prójimo, e impetratorio. Las dos cosas las pone juntas y se la entregamos a María para que ella distribuya, para que ella consuele mejor a Jesús, su hijo, que ella consuele a Dios, y que lo aplique a cualquier persona de mejor manera que le parezca, que reparen mis obras, que reparen por otros, que sea víctima yo por otros, que ella, ella maneje todo eso. Y que el valor impetratorio, que pide gracia para lo demás, también ella, que pida gracia para quien quiera, como quiera. Ahora, el valor meritorio de las obras, en cuanto que mis obras, unidad a la de Cristo, por supuesto, me agarra en el cielo, no las puedo pasar a otras, solo las obras de Cristo, pueden pasar a todos, también lo aclara el mismo San Luis María, porque, por ser Jesucristo, Dios y hombre, y haber justamente reparado, y satisfacido por todos los pecados de todos los hombres, etc., él es el mérito ante el Padre, si se permite esa expresión, eso no lo podemos transferir. Bueno, se lo damos a María, no para que lo transfiera, porque no se puede, sino para que lo hermosee, para que lo guarde, lo custodie, que, como explica San Luis María, que nuestras buenas horas lleguen a Dios por medio de María, que lleguen hermoseadas por sus manos, que, bueno, como una manzana, un vasallo del rey, puesta en una bandeja de oro, y dada por la reina, ya no es la misma manzana, parece otra cosa, tan hermosa que está, porque se le entrega la virgen, la reina, en una bandeja de oro, etc., bien, muy bien, con respecto al mérito, dice el Catecismo, una obra buena, hecha en gracia de Dios, tiene valor de suyo, tenemos que estar en gracia, si no, no tiene mérito para el cielo, hablando del mérito Santo Tomás, dice, el hombre merece, cuando hace voluntariamente, lo que debe, sigue el Catecismo, mientras más ofrezcamos las obras, en principio las haremos con mayor caridad, que es lo que las hace más meritorias, en todo hay que tener presente, que nuestros méritos vienen principalmente, y en primer lugar, y ayudados siempre, por la gracia de Dios, dice San Agustín, la gracia ha precedido, ahora sé lo que es, ahora haz lo que es debido, los méritos son dones de Dios, bien, entonces, el mérito viene por el amor que se pone en la obra, bueno, se lo damos a María, por que ella lo llene de su amor, etcétera, todo lo que acabamos diciendo, lo que acabamos de leer, se aplica, si yo le entrego a María, obviamente que la obra cobra mayor mérito, por eso también, nos consagramos a ella, y termino con lo que dice San Luis María, dice, lo referente a que los méritos, los de Cristo, sí son tan felices a todos, bueno, como es el Señor, el que satisface por todos nuestros pecados, es el Señor, el que nos alcanza todas las gracias, bien, dice el Catecismo 616, el amor hasta el extremo, es el que confiere su valor, de redención y reparación, de expiación y satisfacción, al sacrificio de Cristo, nos ha conocido, y amado en todos, en la ofrenda de su vida, el amor de Cristo, dice San Pablo, nos apreña al pensar, que si uno murió por todos, todos por tanto murieron, ningún hombre, aunque fuese el más santo, estaba en condiciones, de tomar sobre sí, los pecados de todos los hombres, y ofrecerse en sacrificio por todos, la existencia en Cristo, de la persona divina del Hijo, Cristo es Dios hecho hombre, que al mismo tiempo, sobrepasa y abraza a todas las personas humanas, y que le constituye cabeza, de toda la humanidad, hace posible, su sacrificio redentor por todos, por eso, Cristo es todo, hay cosas que solamente, Él puede hacer, y solamente nos cabe unirnos con Él, nos unimos con Él, por medio de María, y le entregamos todo a Jesús, por medio de nuestra Madre del Cielo, a seguir entonces, estamos, casi a la mitad, falta un poquito para la mitad, no desistir, no dejar de poner mucho empeño, porque, realmente, si queremos ser santos, necesitamos de María, y además, como bien nos explicaba el Padre Andrés Bonelo, ella se lo merece, el motivo principal, de esta consagración, y todo lo que hacemos, es porque, ella es digna, de recibir, todo lo que le damos, y mucho más, hacemos lo que podemos, con nuestras debilidades, pero como buenos hijos, como buena madre, nos conoce, sabe, nuestra pequeñez, nos ama, y ella hará, que podamos día a día, ir progresando, en este conocimiento, y amor, y esta unión, con Jesucristo, su Hijo. Ave María, y adelante.